pero yo el toyo fue el wifi ahí está ahí está el juego pero pero un juego un juego llevan una vez así fue la última vez que estuvimos allí en tegusigalpa que lograron llegar aquí en un momento salió y aquí se cayó un control momento salte aquí que la gente no deja pasar pues llegó llegaron para ese día y realmente pues una sorpresa porque fue la primer match de ese día y realmente silver demostró bastante bastante poder contra yuca es una buena marcha es que mira aquí hay una persona que usa 0 y siempre anda queriéndolo cambiar ok entonces no hay de bastante de dar ese macho así que esa es se demuestra que es un reto para varios acá es un reto para varios acá empezaron ya demasiado agresivos si ya vemos un 40% en yuca de silver es bastante agresivo pero ahorita estamos viendo que están como creo porque yo que estaba ahí que no les da nada ok si acabo escuchar y yo siento que hay que hay que clarificar eso antes de comenzar porque ya es un minuto de voto o sea está bien solo está bueno que lo planeen antes sí pero mejor decirlo antes que se pierda la primera stop ya está casi tristón nombre botón check botón check señoras les recuerdo síganos por favor en la página de instagram y estamos en todas las redes sociales como smash house arena smash house arena el local hacemos weekly siempre todo para la comunidad smash creo que también hay los fines de semana etcétera qué pasación que suya misma no sólo pausaron y van a seguir jugando bueno ellos decidieron bueno pero ya están casi iguales la verdad más o menos si mira que honestamente que yo ayuca siento que personajes que son así de móviles como silver ex o sea no sirvió ex sino en civil su realmente que le pueden generar bastantes problemas o sea ya vemos que de hecho acaba de perder off stream contra randle que son bastante rápidos sí o sea es porque no le da tiempo de jugar su juego de la granada me entendés no lo deja sacar la granada totalmente mantiene bastante spacing y bueno si igual el silver también tiene experiencia gracias a robot a jugar en contra imagino que también la experiencia de ah sí fíjate que no había pensado en eso no es cierto o sea silver ex tiene bastante experiencia jugando con robot que es otro top un top player que pasa topeando allá verdad y yuca realmente que no tiene ese match of knowledge y como ya hemos hablado es relevante no es todo lo que determina un set obviamente pero sí es relevante como que el match of knowledge saber qué hacer con qué opciones y todo eso claro no hay la experiencia de lo que habla al final aunque la manera de jugar de robot con con lo que es snake es totalmente diferente sí robot yo he visto que es mucho más agresivo es más agresivo yuca juega a un neutral más atrás con granadas y luego juega más a lo físico que nosotros realmente tenemos a otro uy bastante trata de hacer un buen un buen un buen vira ahí mala opción de parte de silver ex quedó un poco vendido recibe el burrazo no yutu que terrible el up tilt ahí criminal de parte de yuca vamos a ver si logra mantener esta ventaja 140% ya hemos visto a snake sobrevivir bastante porque es un personaje bastante pesado y pues las granadas le ayudan bastante a conseguir ese daño alto en las top ya al final vamos a ver cómo tal vez pueda seguir manteniendo las tres vidas yuca si es que silver nos confía bastante o cae en las trampas de yuca igualmente las c4 son muy buena opción para mantenerlas ahí a raya al igual veamos cómo cómo va a entrar al final silver excelente se trató de jugarla mucho ahí aquí está con 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 burro sí burro con burro burro con taconazo sí no pero mira el silver ex jugando bastante bien recuperando este juego solamente tomó 36% de daño en las top y eso que yuca duró bastante o sea logró mantener bastante tiempo esas top y no recibió bastante daño silver ex eso demuestra la paciencia que está teniendo silver ex y pues está dando frutos ahorita solamente 40% de diferencia entre los dos personajes hay momentos que hace una entrada totalmente distinta unos con otros yuca intenta entrar bastante con la de las granadas manteniendo explosiones por todos lados cerrando opciones para silver ex exactamente así cerrando todo tipo de opciones sabíamos de que si hubiese hecho el salto es que tenía la c4 ahí un rol o un salto se lo cubre entonces ahí básicamente cubrió todo con las expulsiones es correcto así es como silver se siente un poco atrapado entonces tiene que buscar una manera de hacerle suficiente daño antes de caer en trampas muy cuidado ahí un buen neutral b pero no logró castigar creo que no confió ahí que iba a pegar porque si me parece que un opi no se hubiera matado por el lo pesado que es snake pero definitivamente habría sido lo óptimo claro no ahorita lo que estamos viendo es que yuca está dominando bastante de su segunda vida ahorita si le logró quitar bastante porcentaje a diferencia de la última vida entonces tal vez silver ex tiene que recomponerse jugar un poco más paciente así como jugó en la segunda para recuperar esa stock y logra quitársela solo lo digo me está escuchando ahí el silver ex y pues logramos ver que ya están en la última stock los dos jugadores 120% para silver ex difícil de remontar pero no imposible ahí al final solamente se espera un combo de 0 to death esperando de que yuca pues llegue a no soportarlo pero todo dependerá de cómo lo maneja el silver en ese momento o si le hace uno de esos cheese con el down view a un spike también se lo puede hacer jugamos un par de amistosas y pues desgraciadamente me llevé un par fue horrible creo que yo igual me llevaría un par si jugara contra silver ex me sentí indignado pero te voy a preguntar es silver ex o silver ex silver ex silver ex silver ex ok ya veamos 100% de diferencia de ventaja en porcentaje buena mirazo buenísima le logra hacer el call out paciente esperando en el piso no se desespera si yo hubiera sido ese snake salto tratar de pegarle y fallo pero yuca paciente en el piso grounded esperando a que llegue le logra conectar ese up tilt y logra terminar ese game bastante bastante bueno el game en general o sea estuvo bien bien cerca si no y ahora pues yuca está llegando a la parte donde ya está agarrándole el juego a silver ex porque la vez pasada fue difícil haberle encontrado una match ahorita silver lo que tiene que hacer es tratar de mantenerse consistente en contra el juego de él ajá pregunta cuando silver ve cuando yuca se enfrentó contra él en silver ex cuando yuca se enfrentó contra él en teus yuca ganó el primer juego silver le ganó 2-0 de un solo ah 2-0 fue sí, fue 2-0 ah ok yo pensé que había sido 2-1 no, fue 2-0 y pues ya ahorita vemos de que está cambiando todo sí, ahorita hay yuca con la ventaja a ver compañero cuéntenos ahí CJ ¿qué pasa CJ? nada sorprendido de la adaptación de yuca con la gente de afuera sinceramente es adaptación la que está teniendo porque tiene de verdad poco conocimiento creo que tiene un poquito más knowledge de pelea silver ex en realidad por robot aunque juegan diferente mejor o menos se entiende ciertas cosas del personaje el estilo de juego cambia sí, pero ajá sabes que eso es otra cosa que te iba a preguntar la silver ex normalmente cómo le va a contar el robot allá en torneo en torneo ya creo que el robot lleva un poquito más de ventaja en cuanto a eso ya que se pelea más cuerpo a cuerpo y él tiene que tener mucho más facing más que el robot tiene que ser mucho más agresivo para poder tener mejores entradas entonces el robot, dirías que el robot tiene un récord positivo contra la silver ex en torneo o no sabes sí, por el momento sí, por el momento sí, ha logrado entrar bastante bien pues ahorita los resultados que hemos tenido en la última temporada pues ha sido bastante bueno en la última primera temporada silver ex empezó bastante bien y ahí el robot llegó a quinto lugar pero desgraciadamente no tuvimos el Scarface en el país y el robot pues está aquí gracias a él entonces al final ahorita con la temporada que tenemos actualmente en Tegucigalpa el robot está jugando muy muy bien en contra de Silver Ex definitivamente uy, fue con optioteza, ¿no? sí 112% creo que lo mató sí, bastante temprano obviamente el Snake con su Rage logra matar más temprano estamos en la misma situación que Game 1 Yuka con alto porcentaje logra quitar la stock y Silver Ex pues tenemos que ver si logra mantener esa paciencia para no perder tanto porcentaje y quitar esa stock para lograr ecualizar este juego vemos bien que Snake mantiene granadas para evitar cualquier tipo de combos y eso hace que Silver Ex se bloquee mentalmente y no pueda lograr entrar en ese momento él se rodea de bastante granadas sabiendo que puede tener bastante soporte así como ahorita bien, ahí solamente hay que aprovechar pero el problema es que ya tiene demasiado daño Silver Ex sí, ajá, 78% ya es un win para Yuka haberle quitado tantos porcentajes aunque ahí Yuka pudo haber sacado más mala opción trató de tirar otros Down B o sea, otras E4 en el stage para tratar de quitarle la stock pero es demasiado greedy porque como sabes Zero Suit tiene una movilidad bastante o sea, bastante rápida entonces ahí le logró quitar la stock gracias a eso sí, ahorita solo es lo que tiene que lograr Silver Ex es tratar de hacer un buen combo para lograrlo a llevar a Leth y después pues hundirlo fíjate que si te soy sincero yo siento que Silver Ex que está jugando un clásico 130% siento que Silver Ex necesita sí jugar paciente pero jugar más cerca ¿me entiendes? como que jugar paciente pero amenazándolo para que no esté sacando las granadas tratar de evitar que saque granadas pero según discutimos la última vez creo que está en frame 1 la de sacar las granadas ahorita fue muy, muy buen combo para lograr hacerle un daño masivo en todo ese combo pero pues no mata porque estaba bien alejado también sí, estaba alejado te voy a decir algo de lo que acabo de ver ajá, qué visto o sea mira, hay una lógica y estaba viendo a Nairo y estaba analizando bots incluso del Summit y estaba diciendo él que a veces la gente quiere parrear quiere parry cosa que no debería de parry o sea, si alguien te tiene un rayo desde el otro lado del mapa todo el mundo lo quiere parrear ¿por qué? solo porque se ve bonito acabo de ver a Yuka que normalmente porque es el reflejo mío y avisa a todo el mundo tira el B neutral Silver X con el rayo para estonearlo y Yuka no anda buscando el parry shield y lo espera no es necesario y es que no buscando nada tranquilo estás jugando calma a tu paso entonces hay que recordar ese tipo de decisiones pequeñas pero inteligentes que te hacen no cometer esos errores sí, definitivamente y cuidado aquí con la match que va a ver y eso es lo que estábamos diciendo con ese cero del downbeat perdón bastante bueno bastante buena de parte de Silver X y lo estamos viendo ahí tomando un suspiro ahí ese es el combo que nosotros estábamos esperando ese es el combo exacto que está esperando neutral a un downbeat perfectamente queda acá está viendo a Vic le dijimos a Vic de que tratáramos de ser objetivos en el micrófono se viene Vic y le hace si es que un buen esfuerzo de ambos verdad lo siento lo siento dale dale pero sí aquí no hay no estamos iguales vamos yuca no 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 pero buenísima de parte de Silver X logra mantener la compostura o sea fue igual todo el juego básicamente que yuca mantuvo la ventaja todo el juego pero al final esta vez Silver X dijo no papá no me vas a quitar esta última stock yo le voy a dar vuelta a esto le dio la vuelta le logró quitar con un neutral creo que es verdad el neutral a downbeat de ahí lo empuja al edge fuera del edge él hace downbeat y al momento él de no poderse recuperar completamente hace ya el spike buenísima eso es directo eso es lo que te decía de que a mí me lo intentó ahorita en Friendly y se siente horrible o sea uno le perjudica emocionalmente y moralmente sí o sea y ahora básicamente yuca tiene que estar pendiente de eso o sea honestamente es una buena manera de recuperar como que el uno a uno porque ahora o sea no solamente están uno a uno y a yuca puede perder el set sino que ya yuca está pensando pucha me acabo de hacer esa play tengo que tener cuidado con ese neutral error en ese porcentaje entonces ya tiene ya tiene su su connotación mental también como que hacer una play así vamos a ver ahorita ya iniciando el tercer game ya uno a uno vamos a ver como ellos pues manejan ya saben como juegan el uno con el otro entonces tendrían que buscar una manera de poder entrar fácilmente sin recibir tanto daño sabemos de que yuca utiliza mucho la granada para evitar los combos si definitivamente o sea lo ayuda bastante solo sacar la granada en lo que le están cambiando es una de las cosas que yo más detesto de Snake que vos le vas a estar haciendo un combo que para cualquier otro personaje es True pero para él saca la granada y los dos se levantan y eso que sales con el día de que hoy si me salen los combos y te enfrentas a yuca con su Snake y de repente no si pero no pues hoy vamos a ver que hay posibilidades de todo hasta Pirri de hecho pues casi le logró quitar el game y pues estuvo cerca la verdad lo que pasa es que yuca tiene un buen poder de adaptación ya hemos hablado sobre eso antes por algo uno de los mejores de San Pedro y del país realmente pero Silver X dándole bastante problemas y más bien él demostrando Silver X que es el que se puede adaptar si fácilmente ahorita vemos que ya están más consistentes ambos tienen un mismo porcentaje de daño ya solamente están esperando una buena entrada para poder realizar un mejor combo ya vemos ahí de que mantienen mantienen muchísimo espacio y a ver quien cae primero en la trampa del otro para poder ser aniquilado si ahorita vemos que yuca tiene más porcentaje pero ya sabemos que el up tilt yo creo que ahorita ya mata mirá hablando de eso fue upper verdad pero es sobre el kill power que tiene Snake la mata más temprano es más pesado y pues una de las cosas que hace bastante bueno a Snake aparte de su kit ya bastante fuerte ya ahorita lo que tiene que hacer yuca solamente estar llegando a más daño constante 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 hasta poder lograr picarlo como con un cortabuñas creo que si yuca logra mantenerse en el juego de granadas porque la última vez le logró quitar las top porque yuca trató de hacer un c4 cuando estaba en disadvantage entonces si yuca es que ese es el problema si mantiene si mantiene la defensa y está jugando con las granadas cuando tiene esa ventaja lo va a lograr subir y logra cementar esa ventaja para lograr quitar este game pero siento yo que se pone un poco más agresivo y por eso pierde la ventaja no claro ahorita vamos a ver como se mantiene silverex tratando de no recibir tanto daño al igual que un buen call out de parte de silverex agarrándolo ahí en el salto uy un opteot en plataforma pero no logró matar muy poco porcentaje cuidado ahí con la c4 en la plataforma mantiene bastante bien el momento con la granada si la c4 recordemos la c4 que está ya posicionada uy vamos a ver si el sideby logra conectar cuidado ahí uy veiteo para el opteot pero no logra hacerlo uy offstage cuidado offstage snake ah buen buen si y buen netrap de parte de silverex aunque buen la c4 mira que la c4 lo ayudó a yuca ahí el silverex no podía estar cubriendo roll range porque ahí estaba la c4 claro ahí está agarrando bastante espacio del stage solo con granadas cuidado ahí un buen spot los neutros y de parte de silverex ya está bastante tensa esta situación cuidado trata de hacer un virus que no logra conectarle y pues estamos viendo bastante combate cerca cerca de parte de los dos pues veo bastante que olo se pican como en corta uñas si o sea uy mira el clan cae en el neutro vi ya hay cuidado silverex ya está o sea yuca aún no está en kill percent creo yo al menos que lo haga carré con un up en la orilla pero silverex definitivamente se va con cualquiera de los teos de yuca aunque cuidado ahí el extra situation le logra hacer el side b buena opción de parte de silverex 150% pero con la ventaja y en las marchas se están gritando one more stock ya para que gane el set silverex vemos que si llega por lo menos un 50% que le haga daño es buena ventaja para silverex ya para el siguiente kill eso ya va por el 35% 167 a 35% un burrazo lo que necesita para salir volando pero lo van a lograr sí pero mira que está jugando bastante bien en las plataformas muy buena adaptación de parte de silverex con mucho cuidado sí porque ya sabe que si está cerca de él va a comerse ese optio eso es lo que está briteándole mira está jugando saltándole cerca de él diciéndole ajá tirame el optio pero no se acerca lo suficiente mira jugando con la paciencia de él eso es lo que te digo eso es lo que siento yo que tenía que ser jugar paciente para como corta uñas como decir estarle quitando ese porcentaje pero free sin estarse arriesgando eso es lo que le va a hacer ganar este juego a silverex la ventaja pues ahorita ya la tiene silverex manteniendo un 41% en contra y 169 si le hace más daño claro el 183 definitivamente silverex está jugando un juego bastante paciente volando por toda la plataforma definitivamente no le está ayudando el battlefield de yuca en esta situación vemos perfectamente que llegó el 50% de daño mientras él tiene 194 57 66 y aquí es donde él ya se confía bastante para poder hacer suficiente daño o sea está suficiente daño como para poder hacer un combo un 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 90% de parte de yuca igual un porcentaje bastante alto pero snake es pesado y puede hacer bastante daño con sus granadas hay que ver si yuca logra recuperar esto o silverex mantiene la presión que estaba manteniendo y logra quitarse esta esta stock o logra quitarle esta stock y ganar el set queda un minuto en el timer es lo que está gritando lo interesante es que la estrategia de yuca y recibir daño al momento que él hace y le quita los combos ya no es una buena opción por el hecho de que él recibe muchísimo más daño y es más fácil de ser aniquilado pero uy le pegó la c4 cuidado con esa situación pero ya la tiene él si no sabemos como está 40 segundos mitad de porcentaje la tiene otra vez snake la tiene otra vez snake cuidado ahí con esa situación bastante peligroso 30 fíjate que creo que dura como 40 segundos o 30 segundos algo así sin explotar pero no sé si ya la perdieron un uptilt de parte de yuca 30 segundos en el timer ahorita yuca con 128% y silverex con 60% 114 80% esta situación está bien tensa cerca del uptilt los dos cerca de morirse oh wow 15% silverex ya va por el timeout se nota que va por el timeout yuca tiene 10 segundos para matarlo lo manda a ustedes un salvia a ver si logra conectarlo 6 segundos vamos a ver 6-5 uy esto está demasiado tenso solo ocupa hacer un golpe no puede ser Dios mío loco el timeout salvó timeout silverex es válido es válido no es como me habría gustado que terminara el game pero es válido pero yuca se estaba acercando poquito a poquito ya el momentum estaba completamente del lado de yuca en esa situación yo sí siento que si no hubiera habido tiempo o más tiempo yuca habría remontado eso pero muy buena paciencia de parte de silverex con permiso hoy no mataron a nadie que hable el hombre el hombre tomó una decisión y le funcionó muy sabia que pensabas que pensabas entre lo mato o le hago el timeout y que y por qué decidiste hacer el timeout estaba era entre arriesgarme a ir por una opción bien pero bien difícil o sea bien risky arriesgada y ganar o perder por ello entonces me fui para lo seguro esto es un torneo no no está bueno eso estábamos hablando que o sea es una opción o sea es válido como ganas ser la verdad y me gustó tu paciencia en esa segunda estoy jugando alrededor de las plataformas para evitar que se conectara ese daño definitivamente y eso fue risky si hubiera habido yo digo que si vaya si hubiera empezado porque empezaste a estalear y empezaste a estalear como a los 40 digamos que hubieras empezado al minuto 1 hacer eso no pero en la segunda esto no logró mantener bastante la ventaja jugar lo que quiero decir la diferencia en la que quedaron si lo hubiera empezado a hacer un poco antes no tuviera salido espero el momento correcto para empezar a hacerlo porque como ya solo era correr quedaron 20% de diferencia que es que un golpe una granada y un golpe entonces buena felicidad realmente si cabe destacar una cosa yo que bueno defensivamente no podía ganarle de otra forma super bueno jugando de esa forma y la única forma para ganarle a Snake si el más si uno canechea el otro tiene que canechar y mi personaje es bueno canechan bueno buena buena silver alegra y bueno verte ganando y el pop-off bueno pero pero esta buena felicidad buenísima señores lo que es que es no no